El millonario patrimonio de Silvia Tortosa, ¿quiénes serán los herederos? La actriz fallecía después de una dura batalla contra el cáncer. Ha pasado casi una semana desde el fallecimiento de Silvia Tortosa a los 77 años de edad, a causa de una larga lucha contra el cáncer. La actriz tuvo una carrera repleta de éxitos gracias al mundo de la interpretación, que se vio reflejada con los años en su millonario patrimonio. La joya de la corona es su espectacular casa en Puerta de Hierro, en Madrid, que estaría valorada en 2 millones de euros. Pero, ¿a quién irá a parar la fortuna de la musa del destape? Silvia Tortosa se pasó casi toda su vida entre bambalinas, cámaras de grabación y focos de televisión, lo que le hizo engrosar su cuenta bancaria a un ritmo acelerado. Tras su muerte, deja un legado artístico de valor incalculable y una golosa herencia que, por el momento, se desconoce a quién irá a parar. La reconocida actriz no tenía ni hijos, ni hermanos y sus padres murieron hace años, por lo que no tenía descendientes directos a los que dejar su millonario patrimonio. Su única familia directa eran sus primas, Elisenda, Laura y Cristina, quienes podrían ser las que se hagan con la millonaria herencia. Sin embargo, no será hasta el momento en el que se abra el testamento cuando conozcamos quiénes serán los herederos del patrimonio de Silvia Tortosa. Un proceso que, a pesar de que no tiene un plazo establecido, no se abrirá mínimo hasta los 15 días siguientes del día de su muerte. El motivo el inicio del procedimiento se da con la obtención del certificado de actos de últimas voluntades, que se puede obtener a los 15 días tras el fallecimiento. Sin embargo, esto suele realizarse en los primeros meses después de la muerte, aunque el tiempo puede variar según el caso. La actriz tenía varias casas en Barcelona y un chalet en Puerta de Hierro. Pero, ¿cuál es ese millonario patrimonio al que nos estamos refiriendo? La actriz Silvia Tortosa decidió invertir gran parte de su patrimonio, por lo que vivía de las rentas que le generaban varios pisos alquilados en Barcelona. Sin embargo, la joya de la corona es un espectacular chalet esquinero en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de la capital. Se trataría de una casa de cuatro plantas, jardín y piscina, que podría llegar a superar los dos millones de euros. Una vivienda que compartía con su última pareja, Carlos Cánovas, hasta que se separaron hace cuatro años. En el año 2007, Silvia Tortosa recibió al suplemento su vivienda en su espectacular chalet ubicado en esta privilegiada zona y habló de las razones por las que la había comprado años atrás, asegurando que se la pudo permitir con mucho trabajo y ahorrando siempre, como una hormiguita y como buena catalana que soy. Tener espacio para disfrutarlo me parece importante, para estar a gusto y para disfrutar de él con tu gente, que es lo más importante. Yo no soy muy de salir, prefiero que vengan mis amigos a casa, dijo por aquel entonces. Tras la muerte de su segundo marido, heredó una gran cantidad de dinero. En 1985, Silvia Tortosa y Charles Davies contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 1985, en un pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. Tan solo tres meses después de su boda, Charles falleció trágicamente y la popular actriz heredó una gran cantidad de dinero. Un patrimonio que fue creciendo exponencialmente a lo largo de los años, al invertirlo en ladrillo y que, como hemos dicho anteriormente, el alquiler de estas propiedades ha sido de lo que ha vivido durante sus últimos años. La muerte de Silvia Tortosa ha supuesto un shock para el mundo del espectáculo. Sin embargo, si hay algo que ha llamado la atención ha sido todo lo relacionado con quien fuera su última pareja, Carlos Cánovas. Pocos eran conocedores hasta el día de la muerte de Silvia Tortosa que ella y Cánovas se habían separado, ya que el productor la había abandonado por otra mujer después de 17 años juntos. Según apuntan las informaciones, la ruptura entre la actriz y el productor de cine no fue en buenos términos. Por este motivo, Silvia Tortosa había decidido vetarlo de su entierro y Carlos habría desoído las últimas voluntades de su ex. Tras todo lo que se ha comentado sobre él durante los últimos días, Carlos ha roto su silencio y ha charlado con Vanitatis asegurando que no entiendo la necesidad de buscar la parte negativa de nuestras vivencias. Silvia siempre fue una mujer discreta, en todo lo que tuviera que ver con su vida privada. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.